Agarre de la pelota con la mano izquierda. El agarre con la mano izquierda es un poco diferente. Os lo voy a explicar. La mayor parte de los críos, cuando empiezan a lanzar, agarran muy bien con la mano derecha, pero colocan la mano izquierda de un modo que no ayuda a estabilizar la pelota. Lo que suele ocurrir es que apoyan la mano izquierda demasiado tiempo, de forma que se va ladeando hacia la derecha. Por el contrario, si retiran esa mano demasiado pronto, la pelota tiende a irse a la izquierda. Así que cuando está aprendiendo a lanzar, lo mejor es agarrar bien la pelota con la mano derecha y colocar la izquierda por la parte de abajo. De este modo se consigue levantar la pelota en perfecto equilibrio con la mano derecha y no hay que preocuparse de si se va hacia un lado o el otro. Colocar la mano debajo de la pelota es un buen truco para conseguir equilibrio en los tiros cuando se empieza en baloncesto. Eso es un truco que realmente te ayuda a los jugadores a aprender a hacer la pelota efectivamente. Es mucho más fácil de balancear la pelota cuando su mano derecha es under que si su mano derecha es en el lado. ¡Gracias! ¡Gracias!